Nuevo escándalo por una nueva foto falsa, una foto fake de Kate Middleton. Sí, vamos de escándalo en escándalo con la situación que se está viviendo con Kate Middleton, esos misterios, esta situación extraña alrededor de la princesa de Gales. Quiero comentar con vosotros lo que han descubierto sobre una nueva foto falsa y también quiero poneros un vídeo nuevo de una periodista de la BBC. Ya conocéis a la periodista de la BBC, pero ha vuelto a hacer una intervención y ha vuelto a dar otras informaciones, incluso se ha atrevido a especular, a lanzar teorías alrededor de la situación de Kate Middleton. Madre mía el vídeo que os traigo. Miradlo hasta el final porque lo que esta periodista de la BBC nos va a comentar está bastante interesante, pero primero os quiero poner lo que es la foto falsa, que es el título del vídeo por lo que habéis entrado, pero creedme, merece la pena escuchar a la periodista de la BBC. Vamos a comenzar, si os gusta, botón de like, botón de suscribirse, gratuito para no perderte nada. Gracias a la comunidad por el apoyo diario comenzamos. Esto se trata de un hilo que han hecho en la red social Twitter, ¿vale? Ya sabéis que en la red social Twitter hay teorías que son bastante locas sobre la situación que se está viviendo alrededor de Kate Middleton y hay otras que la verdad tienen bastante sentido. Y es que además aquí, en esta nueva foto falsa, traen una prueba, una supuesta prueba en vídeo. Ahora lo veréis. Esto es un hilo de una tuitera que la pongo en pantalla para que tenga sus créditos, que se llama Tu Mamá, por si queréis seguirla, bueno. Y el caso es que ha hecho un recopilatorio que no vamos a comentar porque ya sabemos toda la historia, ¿verdad? El 25 de diciembre, lo que ha sucedido, la foto de Harry, ¿vale? Vamos a ir a lo que es la actualidad, la foto esta que ya conocéis, que no es Kate Middleton, claramente. Bueno, la foto falsa, pero es que hay una nueva. Sí, hay una nueva foto falsa. El caso es que dice, esta tarde, por el día de ayer o antes de ayer, ¿verdad? William ha ido a un sarao con Kate y solo hay imágenes en coche donde no se le ve la cara a Kate. ¿Vale? Kate se ha quedado en el coche. Y es esta foto que también conocéis todos, ¿verdad? Que casualidad que la única foto, el mismo día que se descubre que hay una foto falsa de Kate Middleton, ¡qué casualidad que está mirando la pared! ¡Oh, Dios mío, qué casualidad! Pero, ¿qué pasa? Que han descubierto que esta foto es falsa. Y os voy a poner el porqué, ¿vale? Dicen, bueno, hasta ahora solo ha sucedido tal, tal. Bueno, aquí tenéis una pruebecilla de cuatro segundos de cómo, lo voy a pasar de forma lenta, de cómo pusieron la foto de Kate, ¿vale? Este es el resultado final, ¿vale? A ver, perdón. Este es el resultado final, que es el que todos conocemos, ¿vale? Kate Middleton dentro del coche, pero aquí es cómo hacen el proceso. Mira, pum, 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 encajan la foto y después, pum, hacen el tratamiento por Photoshop. Lo estáis viendo, ¿verdad? Y claro, todo el mundo dice, bueno, pero bueno, a ver, ¿esto qué prueba es? Esto no es prueba ninguna. Bueno, la verdad es que no es prueba ninguna, pero claro, han traído la imagen que se supone original, que sería esta de aquí. Dice, esta se supone que es la foto original que usaron para photoshopear la foto de Kate en el coche. Es una foto antigua, ¿vale? De Kate Middleton, pues en un evento al aire libre, un evento familiar, un evento institucional, y como veis, la verdad que tiene bastante, bastante similitud con la foto que nos han intentado colar de Kate Middleton mirando a la pared con William en el coche. Dice, oye, no me negaréis que la excusa que ponen, no, es que William iba a un evento y ya de paso, pues Kate Middleton dice que la dejen en Londres o en un evento, una cosa que te... Venga, por favor. El caso, y ahora os voy a poner el vídeo, que no os podéis perder porque el vídeo viene tremendo, ¿eh? Y aquí dice, el paparacho que tomó la foto de Kate Middleton montando junto al príncipe Guillermo en su coche, dijo, no cambiamos nuestras fotos en Photoshop aparte de ajustar los niveles de luz si es necesario. Claro. Dice, otro dato, el mismo día que dieron la noticia de la cirugía de Kate, también el mismo día trajo otras noticias inesperadas como lo del rey Carlos III. Bueno, y luego ya, una teoría, que esto es ya para el que quiera opinar, el 5 de marzo el Ministerio de Defensa del Reino Unido, ah, bueno, no, perdón, la que os quería dar, es, bueno, no está aquí. En una teoría que lanzan aquí, que a mí me parece muy loca, es que realmente el hijo de Rose Hambury sería hijo del príncipe Guillermo y, bueno, y se habría montado todo este pitoste porque, lógicamente, quieren el divorcio, quieren Kate Middleton el divorcio y se estarían produciendo unos acontecimientos extraños que es lo que estamos viviendo. Ahora tenemos que ver este vídeo. No podéis perder este vídeo, ¿vale? Ya conocéis a esta periodista, la hemos comentado en el canal, pero ha vuelto a aparecer esta periodista de la BBC y ha vuelto a aparecer a dar nuevos datos y nuevas informaciones, a ver qué os parece lo que nos tiene que decir y la verdad que se atreva a especular. Impresionante. Atentos. Lo mismo, os digo, lo mismo que estamos la prensa, muy cabreados con ello. Ellos también están cabreados con nosotros porque esto ha sido un bochorno, lo de la foto manipulada digitalmente. Ya, pero Helen, ¿y no hay especulaciones sobre qué le pasa a Kate? Muchísimo, muchísimo. Si queréis que especule, puedo especular. Especule, especula. Es lo que más nos gusta. Bueno, ya, es que yo no acostumbro a eso de especular, pero bueno, lo que estés oyendo. Sí, lo que yo estoy oyendo, lo que yo estoy oyendo y lo que yo he observado también son dos cosas. En la foto del domingo no llevaban ni las alianzas de casada ni la sortija, que es la sortija de pedida, que era de la antigua Lady Diana con el zafiro y los diamantes. Y en la foto que salió la semana pasada que cogió... Ojo cuando pase esto que va a entrar en otros escenarios que tenéis que escuchar. Que era ella en el coche con su madre. Yo la noté como muy hinchada de lo normal. Ella es súper delgada, súper fibrosa y la noté muy hinchada. Y luego pensando, ¿sería por eso que no llevaba las alianzas? Porque estaría un poco más hinchada de lo normal. Y de ahí, pensando que podría ser, que esto son cosas mías, no es que puede ser que ella no se viera bien en la foto del domingo para sacar a la prensa el Día de las Madres. Y de ahí ya a querer retocar para... Claro, ahora le van a hacer la pregunta clave. Vale, muy bien que ella no se viese bien en la foto y quisiese retocar. Pero, ¿y el resto? ¿Y los hijos? Que ella siempre tan guapa y perfecta que siempre sale, ya lo sabéis, cualquier foto que le tomes de la princesa de Gales va a salir guapa y perfecta. Pero creo que en esta ocasión no salió tan guapa y perfecta o no se vería ella tan guapa y perfecta y por eso quiso retocarla. Claro, Helen, pero eso yo te lo compro y hubiera hecho lo lógico. Pero no tienes que retocar a todo lo que hay a tu alrededor. Los niños, la ventana, el árbol. Es lo que no tiene sentido. Porque si te retocas... Eso es lo que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero todo lo de alrededor es que hasta el más mínimo detalle, la manga, la ventana... Sí, sí, la manga de la niña. De lo que no se entiende. Pero, Helen, yo otra cosa que no se entiende... También he oído que esa foto sabemos que se hizo el viernes. La retocaron y luego la volvieron a retocar el sábado, a las 9 de la mañana. Pero, Helen... También me han dicho que esa foto no se hizo ahí en la terracita del jardín, sino que se hizo dentro y luego la trasplantaron fuera en una imagen digital con el jardín detrás. O sea, que la chapuja es monumental. La chapuja es monumental. Perdón a la señora que me estaba preguntando algo. Perdón. Lo que te decía una de las cosas de la conspiración, ¿por qué no quieren dar la original? Quiero decir que con eso se arreglaría bastante la historia. Pero por qué digo porque la historia al final es que no es... Pues si sale fatal también lo entenderíamos. No, hombre, pero no... Bueno, pues sí, porque está enferma. Eso es, por favor. Lleva 15 días. Pero como dice Helen el aspecto serial de una persona que está convaleciente, en cambio ahí parece que no haya más. Peligra a la monarquía. Peligra a la monarquía más que nunca. Pues mira, este asunto sí que le tiene... Está dando ese problema de credibilidad a la familia real y esto está incluso socavando la confianza que el público británico, no solo en la prensa, pero la gente en la calle que están teniendo con la familia real. ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos están ocultando? Porque esta foto era para la prensa para distribuir a toda la población que lo ven en la televisión, lo ven en el periódico. Quiere decir que ya es como ¿qué nos están escondiendo? ¿Por qué no nos han dado el original de la foto que pedimos la prensa tempranísimo el lunes? ¿Por qué, sabes, están como ignorándonos sin querer contestar nada, no han esperado el comunicado y la gente está pensando que esto no le hace bien a la familia real? Claro que no. Este tipo de hermetismo. Claro que no. Porque en el fondo de todo esto es que algo están ocultando. Y algo está pasando. Pues es que, claro, es que yo... Y esto habrá que lo sabremos porque al final todo se sabe, ¿no? Pero... o no, yo me planteo. Esa foto tenía 16 puntos de edición. Fue trasladada a la prensa. Todo el mundo sabe que no se la va a colar. O sea, la prensa al final tiene sus expertos en fotografía y claramente pueden ver que es falsa y más con 16 puntos modificados. ¿No será que toda esta situación de Kate Middleton, la foto falsa, el comunicado reconociendo que es falsa, que no lo hizo Kate, toda esta situación sea para que la prensa tenga un caramelito, incluidos los youtubers, y no nos hagamos preguntas? Lo que veis en pantalla ya no se habla de esto. Se habla de las fotos falsas. No lo sé, son dudas que a uno le surgen porque ya sabemos que los movimientos y donde posicionar el foco de la información a veces es importante para desviar otros focos. y oye, que me quieran decir que desde Palacio pensaban que no se iban a dar cuenta de esa foto falsa, no lo sé. Yo dejo aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias!